1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.2. 1.1.2.1.2.1.1.1.2.1.1.2. 1.1.1.2. 2.1.1.-1.3. 3.1.1.2. 4.1.1.3. 5.1.1.2. 5.1.1.3. ...panteo y una fachera con todos ...seguimos mucho con Pichy Pachy ...y... ...muy muy importante igualmente... ...la perspectiva de esta herencia ...de esta herencia... ...y todo el amor... ...emplema ...la correntales ...la correntales ...el artista Ramiro Martínez ...y... ...son muy grandes ...y va Cañénez ...el centro de Cielo, abierto a Cimillo ...después le va a caer a Vizalva ...y ya lo que quiere es estar junto a Vizalva ...mete al centro y la pelota de su niña ...y la pelota de su niña de fondo ...la correnta y el partido de la Cielo para Rone ...la correnta y el partido de la Cielo para Cainénez ...la cara de Cielo para Cieno ...la cara de Cielo para Cielo ...mete al centro ...arriba Calván ...y va Cañénez ...el segundo palo, el centro va el segundo palo ...arriba Calván ...y eso que lo corta Cielo ...y la pelota de Cielo ...mete al lado de Martínez ...la caer a Cielo ...el segundo palo, el centro va el segundo palo ...arriba Calván ...y eso que lo corta Cielo ...y la pelota de Cielo ...y la pelota de Cielo ...y va a dar al chance ...y va a ganar de pegue ...oh, no hay una otra vez ...la vez a, mira afuera ¡Travesano! ¡Con el conjunto que se ve! ¡Con la elección de él! ¡Y va a dar un chance y va a Galván! ¡Le pegó! ¡Nuevo! ¡Nuevo un Travesano y la juega! ¡Travesano! ¡Y Galván se va a dar un ritmo de Galván! ¡Y Galván se va a dar un ritmo de Galván! ¡Y Galván se va a dar un ritmo de Galván! ¡Espera Galván en el área! ¡El centro va por abajo para Cainelli! ¡El dominio! ¡Después el centro! ¡Y el arquero termina sacando el corner! ¡En el área se va a sumar Cainelli también! ¡El centro va al punto penal! ¡Viva Belano! ¡Pasa todo! ¡Lleando para Bera d'Ample! ¡Dé una rematón y el otro segon! Por encima de aquí es un sal! ¡Lleos desuelve bien para Chóbal! ¡Pelote de Aquas Biblén! ¡Para González! ¡A la puerta del área! ¡Para Vera! ¡Donde esvío! ¡Y Cardoso remata totalmente desviado! ¡Estando por aquí! ¡Arriba después divide! ¡Gana vinte de Tevez! ¡Juega hacia adelante! ¡Para Viva Roigal! ¡Otra vez para Tevez! ¡Rematón! ¡Cuál, te lo llegas que no es en barrio! sigue siendo el balón de camiseta, el balón para la puerta del área para ver arremató no se muestran, no se está faltando no hay que tener en la bola, abriendo siendo la puerta del área lo trajo pasando de décimo y la señal de fechero otra vez que pelota al área para Galván, arriba recalde ¡no! es importante y la requerita, la requerita, no requerita Galván había salido la pelota oposición era muy buenísimo y ahora sí, la pelota que viene para que no pasa a Bragán, mete el centro hasta abajo ¡te ves galo! ¡no! 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 la pelota va para el 7 y la voz no pudo dominarla de buena manera entonces saca Bragán largos para Galván para mí estaba en posición alegrada no tiras, cabrones juega afuera para Villalba al centro al desvío painel y después la partida al sacerdote debe, debe que si no, no falta allí se acerca el área de mató ¡no! el gol de encima de la ciudad sacando a tardoso, corta por el general como estudiante Una pelota fuera para Galván Galván tiene hacer el sumo Derebalta a la esposa destrozada De la red Le leadership quiere meter la contras Pelotas a la red para el que va a ser Portillo y Portillo Le riega pornyo Le mando a Portillo Martínez Portillo Hay falta En la울ta del área 1-2 Le jacerbe Le cacer quer meter la contras Pelotas a la red para el que va a ser Portillo y Portillo Le riega pornyo Le mando a Portillo Martínez Portillo Hay falta En la울ta del área Por final 1-2 isa por tener que pasar pero su Plata Tremendo en el medio 3 en el centro y el cabezazo de Fernán metrán en el ente en el centro el cabezazo de Fernán en el abuelo y el cabezazo el estrech inlipso El centro fue bueno. Cuando lo fico a Neri, una meta, nueve más, su recalde, arriba, peina, puntillo, con el campeón de gol. Cuando lo fico a Neri, una meta, nueve más, su recalde, arriba, peina, puntillo, con el campeón de gol. El centro, el partido, el partido, el partido, el grupo, los equipos, los equipos, los equipos, los equipos, el campeón de gol. Romero que observa el brillante, juega hacia la derecha para González que descabeza la meta en el área para Reinaga. ¡Giró! ¡No juega! ¡No! ¡No! ¡Listo! Que cotiza hay mucho para el equipo El gol de Brian Fernández Para el 1 Le ha ganado el equipo de Basamperas Perdido estudiantes Que tuvo su chance en el primer tiempo No me hace cambiar de lugar ese No hace orden para los estudiantes Por ahí otro le dice algo a... ¡Gracias!